bueno entonces ya voy a hacer el otro voy a cerrar este y voy a abrir el otro que es el de las zonas de vida por eso utilizo dos carpetas para que digamos aunque pese un poquito más el archivo simplemente va a volver a la carpeta y lo abre directamente estos programas no guardan como en los otros convencionales los proyectos y vuelvo utilizo la matriz principal pero no haya problemas y voy a abrir la secundaria de nuevo pero en este caso corresponden a las categorías pero no te va a leer las categorías en letras sino en códigos números bueno entonces ahí tenemos ya las zonas de vida yo realmente no recuerdo cuáles son y vamos a hacer el ordenamiento psa bueno vamos a hacer la correlación directamente aquí podemos colocar zona de vida y bien tenemos acá el resultado en este caso está muy parecido al otro entonces el primer eje explica el 32 y el segundo eje el 17 y bueno acá en este caso la zona de vida la temperatura también la elevación te explico un poco menos a ver voy a abrir este otro acá lo voy a arrastrar acá para tratar de comparar bueno los valores son son muy parecidos no hay mucha diferencia con entre las zonas de vida y la y los otros el ordenamiento de las densidades es casi lo mismo entonces no sé si pasó algo acá voy a ver el graph 2d ahora son 5 categorías pero acá se puede ver que la elevación a los triangulitos bueno por eso eran los códigos bueno por eso eran los códigos acá los triangulitos están que son una zona de vida 1 no sé cuál es están explicados por la elevación los cuadraditos y esta zona bueno hay un montón de cuadraditos una zona de vida de cuadraditos entonces voy a poner los círculos de una forma distinta pongámoslo en vez de así pongámosle un cosito de estos a ver es complicado de discriminar los objetos, las figuras, el símbolo por suerte los triángulos están acá veo que hacia bueno hacia el eje están acá osea esta vegetación no es de temperaturas digamos iguales osea acá debe ser en temperatura que temperatura debe ser como entre más alta osea más calor y acá es más frío entonces debe ser una zona de alta montaña esta zona de acá ya bueno una productividad claro en las zonas con más temperaturas generalmente en vegetación es más productiva sobre todo si la elevación es muy alta porque acá este vector lo que quiere decir es que acá es menos elevación acá es más elevación y digo claro osea si es mucha la elevación pero obviamente la producción de la vegetación va a ser menor de lo que se espera bueno estos otros aspectos no sabría no diferenciarlos no veo un patrón en cuanto a la exposición norte sur bueno hay un cierto grupito de circulitos acá me parece que hay un grupo que se ve explicado por esa exposición a ver voy a ponerle a los triángulos un color pongámosle un color negro y a los circulitos pongámosle un color gris esto yo realmente a ver que pasa genial bueno acá está buenísimo mejora un poco porque porque fíjense estas dos zonas de vida están explicadas básicamente por estas dos estas dos digamos esta variable la elevación en el eje 1 y la exposición los circulitos están ahí los circulitos me parece que están muy explicados por el por la exposición norte sur no sé qué tipo de vegetación sea y no por las otras variables que esas otras variables explican los cuadritos los cuadritos sobre todo que son los que se diferencian y la unidad la 4 es el torbellino seguramente hay un montón de cuadritos ahí metidos entonces esta es como la que generalmente causa dolor de cabeza a la hora de graficar pero este ya este esta figura podría de alguna forma ya ser presentable o sea ya ves acá que hay un agrupamiento marcado y acá hay otro acá hay unos cuadritos claramente entonces ya entonces ya por lo menos este 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 análisis me parece que está más piola el de las zonas de vida está más marcado creo que es lo que más puedo explicar podría bueno voy a cerrar acá podría volver a hacer el MRPP que es el análisis complementario para ver la diferencia entre los grupos o sea entre las zonas de vida eso tendría que hacerse un de nuevo voy a pausar un momentico bueno ya terminó de nuevo un poco lento y voy al final bueno estos son los estadísticos del MRPP y acá son las diferencias de grupos donde claramente todos los grupos son casi todos son altamente significativos y y bueno hay una excepción levemente en el en el grupo 1 y 2 la zona de vida 1 y 2 esto se tiene que agregar si se va a hacer el PSA sería bueno digamos en la parte de la discusión a la hora de de decir si hay diferencias entre los grupos como un anexo puede ser donde se muestre esta tablita digamos el 3 sea una correspondiente zona de vida el 1 una zona de vida y mostrar que existen esas diferencias de dentro del análisis esto es un resultado complementario se pone esto esta figura perdón esta esta tabla junto con estos estadísticos bueno me parece que que en esencia eso sería parte del análisis me gustaría conocer un poquito más que bueno la parte ecológica bueno cuando reciba el manuscrito capaz lo pueda digerir por el tema de la interpretación ecológica de estos números que es lo que realmente importa ehh bueno eso este creo que cualquier duda estamos hablando abrazos chao y lo lo le le le